¡Eh! ¡Eh! ¡Abajo del auto, gato! ¡Abajo del auto, gato! ¡La quema todo, eh! ¡Eh! ¡Apagá la música, eh! Se nos escapó una. Esta me la llevo yo. Vení con unos narcos. No te vayas. ¿Y por qué se puso esta música loca? No sé. ¡Wow, wow, wow, wow! A mi favor, déjenme decir que no siempre fui un delincuente al que le disparan por perseguir chicas sin medir consecuencias. Ciertos eventos inesperados, circunstancias bizarras y una serie de decisiones cuestionables nos llevaron hasta esta confusa situación. Te invito a que nos acompañes a descubrir el resto de esta apasionante historia repleta de suspenso, drama, romance y traición. Nuestra historia comienza como la de muchos más. Dos jóvenes con un canal de dudosa moralidad, hambrientos de aventuras y emociones, deciden emprender un viaje a tierras exóticas y desconocidas. Mirá esos. Ese quiero ser yo, eh. El de la máscara, eh. El de la máscara. Sí, 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 sí. Eso y ese. Con promesas de gloria, fama y fortuna, nuestros jóvenes y apuestos aventureros le dan nacimiento al personaje más serio y criterioso que sus mentes quemadas por el abuso de sustancias le permitieron. Vostijas pelambre se va a llamar. ¿Por qué es pelado pelambre, no? Uh, mirá pelambre. Uh, mirá. Eh, ¿qué era el anterior? Un Master G, eh. Ojo, eh. Ahí está. Eh, es Master G. Ahí está, Master G. ¿Lo puedo rotar de alguna forma, no? Ahí va. Mirá, ahí está. Quiero verlo de frente, amigo. Uh, perdiste tu oportunidad. Ya está. Maquillaje, rubor, no, lápiz labial, no. Nada de eso lo puedo ver. Ojo que nos empezamos a mover y tengo un paracaídas, eh. Si te caes de algún lado, ya estás salvado. Mirá este. Hola, amigo mexicano. Eh, ¡ah, tú! El Garman Style. Está haciendo el Garman Style. No me puedo mover, boludo, Dani. Está controlándome. No te has seguido, boludo. Reclamar auto de bienvenida. Te dan un auto en este bien. Escuchás, me dice. No, no te escucho. Persona que me habló y no aparece. Tenés que reclamar el auto de bienvenida ahí. Con la E. Reclamor. Estoy apretando la E. ¿Cómo va a ir en el lugar? Uh, ahí viene. No, 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 no. Alguien. Pará, pará. ¿Cómo llegamos a esto? Te voy a bajar el volumen porque estás re zarpado. Start engine. Ahí vamos. Se me abrió. Vamos, eh. ¿A dónde? No sé. A ver cómo se puede hablar con otra gente porque yo hay que decir, ¿qué pasa, mexicano? ¿En qué andas? Bueno, ahora nos deberían escuchar, eh. Ojo, eh. ¿Me podés averiguar vos cuál es el botón del push to talk, boludo? La N me dijo Samu, eh. Ahora vamos a probar con la N y los saludamos a todos los mexicanos. El primero que aparezca es mi nuevo amigo. Con nuestros héroes visiblemente confundidos y abrumados por el entorno que los rodea, una cosa era segura. Debían conseguir un nuevo amigo y debían hacerlo rápido. Este tiene pinta de buen tipo. ¿Por qué se ha cagado? No, 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 tranqui. No pasa nada, amigo. Olis. Olis. Este está FK. Ey, ey, el auto no arranca. Ah, me subí del otro lado. Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde se juntan los mexicanos acá? A ver, vamos. Mirá, ahí hay un coche rosa en el mapa. ¿Lo ves abajo? Gente no lo ve porque está mi carita, pero acá hay uno que... Bueno. ¿Qué haces? Mirá, acá hay uno saltando. Le vamos a hablar. Está haciendo parkour. ¡Parkour! Levanto las manos como... Vengo en paz. Acá estamos todos bien, ¿eh? ¿Qué pasa, amigo? Hola, vehículo, amigo. No te lo vayna a llevar. ¿Vos decís que me lo llevan? Sí, si no lo estacionas bien, te recomiendo lo guardes allá. Ah, bueno. Dale, dale. Te agradezco la información. Pasa la puli y te lo llevo, amigo. Ok, ok. Gracias. Es buen info, ¿eh? Tienes razón. Tienes razón. Vino un argentino acá y rompió todo. Mi país es así. Si me llevan el auto, cagué, ¿eh? Vamos a otro lado, ¿no? Está pasando el rojo. Está pasando el rojo. Vamos en marcha atrás, boludo. Me la pela este puso. ¿Cómo que me dice la pelo? No, epa. Bueno, pero acá en esta parte de la ciudad es como ir a San Justo, ¿no? Hay mucha regla de tránsito. Está en rojo, pará. Pará. Está en rojo. Es más, me vuelvo atrás porque tengo la senda. Ahora está en verde. Bien ahí. ¿Viste cómo voy aprendiendo, ¿no? Pero nos estamos alejando de los mexicanos, ¿no? Vamos a buscar un nuevo amigo. Pero tenemos que dejar el auto en algún lugar, ¿eh? Pero vos cuando te dijo dejarlo allá, ¿aún los viste lo te decían, vos? No, ni idea. Habló el mexicano. No, yo tenía loa de abajo, ahí como tipo, déjalo allá. Ya, déjalo por allí. No, estaba viendo el chat. No, no, no. Bueno, no importa, no importa. El auto siempre me golpeado es más pachete. Tenés que ir abajo para llevar el chapito ahora. Acá lo voy a dejar, mirá, acá parece un buen lugar. No, 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 no. Mirá, acá hay un estacionamiento acá. Eh, bueno. Listo, está bien. No, no me lo van a sacar. Pero sería alguien que quería pa' faltado. No, no, no hay que se jodan. Tiene un montón de lugares, mirá todos los lugares que hay. Bueno, vamos a ir corriendo porque el auto es una joda. Mirá, ahí hay alguien. ¿Qué te hago? En el mapa usted no lo ven, pero hay una personita con la mano levantada. Como si fuera del Pewter o le está pidiendo un taxi. Es una de las dos. Estoy yendo, estoy yendo. Deje el auto a una cuadra y pico porque es donde lo conseguí para estacionar. Normal, perdón, perdón, amigos. No entiendo mucho, mala mía, eh, Dory. ¿Quieres entrar a un cártel? Y fue entonces cuando Botijas y sus peculiares creadores sintieron la caprichosa mano de la fortuna empujarlos al abismo de su destino. Sí, quiero entrar a un cártel. Vamos a hacer tu uniforme. Bueno, suena normal, me pesta. ¡Vamos a tirar! ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a hacer cosas de narcos divertidas? Sí, sí, bro. ¿Qué pasa, amigos? ¿Somos narcos ya o qué? ¿Chiles aves son las armas? Claro, sí, sí, se tiran. Claro, eso seguro. Los zapatos son número 24. Me está vistiendo el amigo. Párate el... No, me dijo el paracaídas. Esa, qué pachero, amigo, ¿eh? Patrón. Sape. Me vistió bien. Ahora sí puedo montar el celular, como me pedía mi amigo. No sé cuál es el password de mi celular. ¿Cómo hago? Me estaba apurando y no sé el celular. Me puse cualquier cosa. Tengo un problema. Como lo hice todo apurado, le puse un password al celular y no me acuerdo cuál es. ¿Qué? Pájame. No te juro. Perdón, amigo. Esperá que lo googleo. No sé el password de mi celular en el GTA. No, no te enojes. Perdón, perdón. No, boludo. Soy la única persona a la que le pasan estas cosas, ¿te das cuenta? Vamos, vamos a robar una. Ya fue. Robamos un celular. Ey, ¿cuánto tenés? De rubis. ¿De rubis? ¿Qué sé yo? ¿Son los que están en violeta? ¿En fucsia? Ajá. 52.500. Un montón. ¿Qué? Ah, no. Eso es el dinero, güey. Eso es el dinero que tiene. Es que son como una gema, un diamante. No traigo nada. Traigo una empanada, una coca, un teléfono y plata. No compranle con tus rubis en la radio. A mí no me quedan, güey. Vamos a ganar rubis. Me pago mi propia radio, no sea un problema. La primera vez que los narcos tienen que juntar guisitas para comprarme una... Bájate. Bájate. Eso. No me gusta. A ver dientes. Claro que sí. Subete. ¿Pero por qué me dicen que me vas aquí y me sube? Me voy a retobar y le voy a poner un tiro. ¡Tú, qué! Llegamos al local de Movistar. Qué bien. ¿Y acá qué hacemos? ¿Me bajo? A huevo. Pues cómprale el... Dame mis ocho engoces. ¡A huevo, a huevo! ¡A huevo, a huevo! Le robamos, no compramos nada. ¡La mano arriba, gato! Cuando se te diga que bajes, bajas y no te quedas. Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! Dale este pedo, que ahí está. Ahorita te debe para tu una radio. Ahí la abrí, se me abrió. ¡Sí! Ok, pon... Se pregunto a mil. ¡Ey! ¡Y la! ¿Qué pasa? ¡Ey! Poné tu radio en la guantera. Voy a cambiarla por la mía. La mía está mejor. ¡Mira! ¡Pero la c*** de tu madre, pedazo de p*** de mil p***! Agarró la mía. ¡Epa! Así me lo vas a decir. Ahí está. ¡Qué tan difícil era! ¡Hola, hola! ¡Métete a la radio! ¡Nota! ¡Le das! ¡Le das! ¡Le das! ¡Flecha derecha! ¡Pon esto a poco, güey! ¡Ey! ¡Me va a dar tu arma! ¡Hagan su lado a ustedes! ¡Uy! ¡La policía, güey! ¡Cargámosle! ¡Ahorita no! ¡Que abremoslo! ¡Que abremoslo! ¡Divina la policía! ¡Los quebramos, eh! ¡No! ¡Quédate quieto, idiota! ¡Quédate quieto, güey! Disculpe, mi patrón. Excelente. Eh, me dieron un arma, eh. Son medio barderos todos los mexicanos. Pero bueno, somos narcos. Lo entiendo. Diga. No puedo comparar en zonas seguras, ¿entendido? ¡Mírame! Ok. No sé qué es una zona segura, pero ponele. ¡Botija! ¡Mande! Maneja bien, Javier. Si sabes cómo agarrar el arma y recargar. Sí señor, clic derecho, pum, disparo, R para recargar. Bien. ¡Andale, le sabes, le sabes, güey! Te explico yo, si estás en un tiroteo, güey, no te hagas el pendejo. ¿Entiendes? Ok. Trata de cubrirte con el auto, si puedes. Pero siempre cúbrete con algo. Y también, güey, que no nos vendas, eh. No, no, si nos matan, si matan a uno, güey, no te vas a ir chingando, güey. Nunca. Te vas a ir, güey. Nunca, muerto antes que traidor. Le gustó, le gustó, le gustó. A los niños están llegando a la frase. Los pibes dicen este es más picante que el otro. Ni a mí, ni a mí se me ha dado, pero yo he escuchado. Vamos, patrón, viejo peludo, no más. Mirá, 200 kilómetros por hora. Eso es bien ladri. Re ladrón. ¿A quién vamos a chingar, amigos? De momento nadie, de momento nadie, güey. Ok. De momento a nadie, eh. No quiero ver que estamos disparando y que tú llegas así de frente, güey, que tú llegas así. No, señor. Toma, tomo. Ok. Ok. ¿Entendido? Perfecto. ¿Cómo? Oh, que perfecto. Ey, señor. Sí, señor. Patrón. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Dale, dale. No, perdón, me estoy pasando delante. Chupame bien la por... Ya te las di, este. ¿Ya? Esas te las... Suete, suete. ¿Qué te casas? Hay una más buena onda, ese lo quiero, eh. Ese es al que voy a perdonar cuando los mate a todos. Un día se van a levantar y van a estar todos muertos, menos él. Acá hay que quitarse, este... Sí, la máscara. Máscara y... Y... Los dos al mismo tiempo. Habla uno, pónganse de acuerdo. Ok, gracias. Estoy intentando, amigo. Estoy intentando, no tenemos que, por favor. No, ¿qué haces? Me saco un poco de todo. La máscara, la máscara, la máscara. La que aparece, no te pases. Ándale, ese. Ahora sí. Un poco... Un poco homosexual todo esto, pero bueno. Está pensando qué decisiones tomó en su vida, pelambre. ¿Cómo llegué acá? Tu atorré. Gracias, amigo. No, no, apagarlo es lo mío. Yo me voy subiendo. Ven, suéte. Pero al otro lado, güey. Aquí, suéte. Bueno, del otro lado. No sé, quién me dice aquí, quién me dice allá, boludo. A mí son todos iguales. ¿Qué pasa, equipo? Vamos, equipo, ¿eh? Ya lo toco a la concha de tu mamá. Acabamos de arriba. O sea, en México es simulador de narcotráfico siempre, ¿no? Todo bien. Bien, ahí, papá. Vamos, patrón. Estos son de... Guadalajara, algún lugar así. Pero, papá, el auto lo acabamos de arreglar. No, es un nene. Es un pequeño niño, ¿eh? No estoy seguro, Marian, cuál es la misión. Sé que vamos a cuetear a alguien en algún momento. Sí, yo todavía quiero por lo menos matar a alguien, ¿viste? Tirar un tiro. Que me van a ir. No, olvidate, ¿eh? Si no pasa nada, agarro la vereta que me dio el patrón y se van a ir todos, ¿eh? ¿Les cuento cómo lo hacemos en Cali? No, no van a entender esto. No lo entendería. Qué lindo auto, patrón, ¿eh? No sé si es suyo, pero... Muy lindo auto, ¿eh? Qué bonito que van a traer. Eh, estoy quedando bien ahí con el tronco. ¿Qué es un millón? Por si hemos perdido. En el remoto casi que sea mina ya tiré los tiros. Ya me rompió todo el auto que acabamos de arreglar. Pusimos cuanta guita, mano. Y estos giles, al final, los voy a matar antes de que matemos a nadie, me parece, ¿eh? ¿No puedo disparar acá dentro del auto? Así lo hacemos en México. Mirá, Samu dice, si en Cali te piden la hora, reza porque no te maten. Debe ser. En José Cepa, donde vive Mariano, es más o menos igual, ¿eh? Arriba la mano. Levanta la mano, levanta la mano. Con tu madre, ¿cómo pongo el arma, boludo? ¿Me decís? ¿Tomaste un poco de líder? Sí, bien. Yo también, yo también. Yo también, ya me instale. Ven ahí, amigo, ven ahí. ¿Qué acaba de pasar? Es mi pregunta. Hay que esperarlo, hay que esperarlo. Ey, esperenlo. Claro, se desconectó mientras lo íbamos a robar, mal ahí. Voy a ponerme la veleta acá. Directo, número uno. Número uno. Se desconectó el gato este. Pedazo de atrevido. Lo vamos a matar. Claro, te cayeron estos cuatro monos. Se fue la mierda. Si aparece, le pongo un tiro. A este lo secuestramos y después pedimos algo, ¿eh? Ya fue, me parece, ¿no? Lo quieren reportar. Yo quiero matarlo. ¿Qué report? ¿Qué report, papá? Hay alguien caminando acá a la vuelta de la esquina. Pero parece un NPC, no sé. Lo matamos igual. Les cabe igual, ¿eh? No, ¿qué pasó? No, no, no. 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 Lo van a llevar a curar. ¿Lo disparo si se conecta o lo robo? Usted sí que es mi patrón, ¿eh? Por usted doy la vida, patrón, ¿eh? ¿Lo entiende? Ojalá se conecte, patrón. Tengo unas ganas de pegar de un tiro. Y mis amigos se pegaron tiros entre ellos y se fueron. Mirá, tantas ganas tenían de tirar. Cegadísimos, ¿eh? Lo voy a cubrir las inmediaciones. Voy a ver que esté todo bajo control, Samu. Oh, no, Anita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién viene? Esto tiene una onda, José S. Paz, Marian, ¿eh? Mirá. Ahí vuelve ese NPC. Es un hijo de puta. No sé qué mató al compañero. Sí, está todo mal con ese, ¿eh? De repente es que uno le quiso pegar un tiro al NPC y se cruzó el otro lugar. Se pudrió todo, ¿no? Mirá, mirá. Me vio con el arma y se fue corriendo. Cagón. Gato. Se re ladrón, papá. Sí, estaba tratando de usar la radio, patrón. Usted va a disculparme. Alerta grúa en camino. Entra en el coche o se le ha eliminado. Uh, me van a romper el coche, ¿no? Ya te habías dejado, ya me pide. En una especie de McDonald's, ¿no? Samu, me robaron el auto. A mí, que soy re ladrón. ¿Estás hablando de mí? ¿Estás hablando de mí? ¿Eh? ¿Estás hablando de mí? Ahí está. Maradísimo. Pero te van a tirar el remordos ahí. Sí, sí. No voy a poder entrar más al cerro. Hay que seguir esperando. Divertidísimo, amigo. ¿Nos vamos, patrón? Re zarpados estos pibes, ¿eh? Al patrón va a venir la madre y le va a pegar un boleo en el orto. Al patrón que le va a cuchar. Mira, es un pendejo. Es un pendejo. Es un pendejo. Es un pendejo. Arrué, arrué. Eh. No voy a estar. No voy a tomar. No, mames, güey. Como no hay mucha gente. Bueno. Vale, bueno, te oíste. No puedes ir prontando a él. ¿Qué daba clip de atorpello? ¿Qué daba clip? ¿A quién? ¿Es el auto imbécil? ¿Qué pasó? Por lo menos le pude tirar un par de tiros. Eh, eh, no me expongo. La tengo clara. Le enseñamos cuántos pares son tres botas. Ahí está, ahí está. Pero antes se dio vuelta y se volvió a dar vuelta. ¿Qué onda, boludo? ¿Cómo son las físicas de este juego? No lo sé. Y lo estamos haciendo de todo menos ser narco. Es ese, pendejo. Eh, eh, eh. Eh, eh. Manos arriba, eh. Eh, eh, eh. La mano arriba, eh. I'm sexy in my nowhere. Eh, pa. Eh, manos arriba. Manos arriba. Esa, la verga. Eh, eh. Manos arriba. Levanta ya, la verga. Manos arriba. ¿Cuántas más si le podemos avisar antes de tirarla? No, a ver, alza las manos, alza las manos. Pica la Lexis. Puta madre, güey. Cruebele el puto. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta, amigo? Está elongando, maquedad. Uh. Ah, es Barber, me lo hace skin, güey. Está haciendo yoga este. No está levantando la mano. Yo te digo que mejor lo matemos a la verga. Eh, pa. Mirá, me dieron un coin. Le robamos un coin. Si no lo hace ya, matamos. La colita. La colita. ¿Cómo se va a matar si no lo hace rápido? ¿Qué te cuesta? 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 ¿Qué te cuesta, compadre? Ah, eh. Este era Kana, eh. Ojo, eh. ¿Qué te cuesta? ¿Hasta cinco o te matamos, güey? Se está haciendo el guapo, eh. Yo me alejo porque tiene pinta de mal oso. ¿Cuánto? Cinco. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Ahí. Ahí está. Ahí está. Yo lo maté. ¿Qué le pasa? 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 ¿Cuatro? No. Y bueno. Y acá matamos a uno para festejar. Mirá. Ahí está. Y nos lo llevamos. Ahí está. Festejamos por el América. Vamos a tomar en la pierna del chabón. Está muerto igual, ¿no? El primer muerto. Al fin, ¿no? Samu. Era hora. Estábamos todos esperando el tiro. Y ahí está dejado en el cuerpo arriba para que no... No. Esto es México. Lo vamos a colgar de un puente después del cuerpo. Para mandar un mensaje a los demás narcos, ¿no? Somos de poca monta. Todavía no tenemos el negocio de producción, o sea. Tenemos que robarle a otros narcos para vender. No. Ok, ok. No. No. Opa. No. Ey. Esa. Bueno, por lo menos en el primer roleplay pasamos de ser unos dos nadie que chocábamos un auto a ser narcos. Matamos a alguien. Tengo un grupete. Me llaman el Botijas. Ah, eh. Pa' este... Esape. 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 Detengase. Primer aviso tiene 5 segundos. Sí. Hoy primer aviso, imbécil. Me dijeron que tiene que haber tres avisos, güey. Paralo. Este si fuera narco en serio sería el primero que matan por atrevido. No, pendejo. El último y ya está, güey. Esape, imbécil. No, no, güey. No, güey. No, güey. Siempre. No, ya me llamaron la atención. Uhhh. Uhhh. Vamos a ver qué tiene aquí. Uhhh. Ya lo vendré yo, güey. Ya lo vendré yo. Ya nada. No, ya cae el tema. Ya, le revisamos el auto. Le sacamos y le revisamos el auto. Está muy bien. Vamos que vamos a encontrar a alguien. Estamos buscando a alguien acá. Mirá, estamos como unos desquiciados mentales. Chocando todo. Me gusta, me gusta mi grupo de enfermos. Yo fui el que le pegó el tiro a este que se lo pusimos en la cabeza. Por atrevido. Le decíamos que haga algo que no sé bien qué. Claro. Dice Samuel que puedes matar solo a 4 si matas a 3 más. Es el límite. Y después de 4, ¿qué pasa? ¿Me banean? Y te banean, sí. Pero al narco no lo banean en la vida cuando matan más de 4 personas. ¿Quieres hacer ese campeón acá para vos? Mirá, no. Yo no. Manos arriba. Ojo. Ojo. Ojo, eh. Ojo, eh. Nope, eh. La vida. Ojo, eh. Banea. Ya activan los dos. Páжelto. Es Sinácil. venía con una ranchada en la vida real samu no no maté a nadie amigo no todavía no no se descarta pero todavía no para la música y salimos con la chica en vez de robarla no patrón patrón podemos salir con la chica en vez de matarla esta me la llevo yo se nos escapó una dos se nos están yendo hola vení con unos narcos no 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 te vayas y por qué se puso esta música loca no 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 te puedo creer que me mataron boludo por mirar el chat bueno buen momento para que el patrón se vaya a la c*** de su tía y de esta abrupta pero poética manera concluye la desventura de botijas pelambre un héroe adelantado para su tiempo un incomprendido en un mundo hostil que no estaba listo para recibirlo en su cálido regazo sin embargo es probable que este truncado final no sea lo último que sepamos de botijas sólo sus controversiales creadores pueden imaginar qué épicas aventuras le depara el futuro esperamos verte en la próxima exit game si estoy seguro no